Conmigo te salimos de rosas Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida Solo hay una vida Aquí llego la truplete Tini, tini, tini Notamos en la playa pero en bikini Ella no tomó agua, solo martini Ella no quiero amor, me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton en cámara lenta Hoy le metemos con miel a la que revienta Comela lenta, comela lenta Para, pa' que to' a mi baby le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete la cadera, mueve to' lo que trajo Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos Pa' que mil héroes le metan como saben Bailando y pa' atrás que no le importa que graben Bailan pegaditos porque casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche es pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Ya no se enamora Ella sabe Que guarda su cora Bajo llave Esta noche no termina De Miami pa' Argentina Que no se enamora Ella sabe Guarda su cora Ya lo tiene bajo llave Terminamos la piscina En Miami o Argentina Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Aquí llegó la triple T, triple T, triple T Llegó la triple T, triple T, triple T Llegó la triple T, triple T, triple T Hey, chini, chini Mua